Bueno, pues puedo manejar el many to many a través del admin, ¿no? Vale, pero yo hay veces que lo que quiero es, por ejemplo, a la que teníamos gms, post, annotated y Naboo, era Naboo lo que habíamos hecho, Hamlet, igual, Hamlet seguro que estaba. ¿No? Aquí Hamlet, value is de Shakespeare, pues entonces a nosotros lo que nos gustaría, que esto de aquí es el content html, ¿no? Aquí tal, value is tal, y aquí, ¿no? Topics, topics are, entonces fijaos que esto de aquí, si yo pongo content, el nombre del modelo, ¿cuál es el nombre del modelo? Content topic, topic, pues me va a quedar un poco feo, ¿vale? Vamos a ver cómo me quedaría, entonces fijaos, me dice topics are, cms post, topic none. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, idealmente aquí, en donde tenemos el models, claro, topic, esto es una lista, ¿no? Pues es un many to many fields, entonces tenemos que gestionarlo de otra manera, ¿no? Entonces aquí, la manera de acceder a la lista es poner content topic all, ¿vale? Entonces veréis que esto nos devuelve todos, esto ya nos suena, nos suena de cuando, ah, esto es la lista que me devuelve la base de datos, ¿vale? Fijaos que me dice query set, ah, es un conjunto de la query, ¿no? De la petición, petición a la base de datos, ¿no? Conjunto de respuesta de la petición a la base de datos. ¿Y qué tengo? Topic 2 mu y topic 4 cl. Esto yo lo he hecho, ¿no? Porque si es una lista, lo que tengo que hacer, pues lo voy a poner, ¿no? Topics are, pues tengo, tengo que, tengo que iterar, ¿vale? Entonces, pues, for, ¿no? Esto de aquí, entonces ahí, for topic in content topics all, ¿vale? Y esto, como digo, es, lo vamos a poner así, es lo más lejos que vamos a llegar siempre al hacer plantillas, porque no, es mucho más fácil hacerlo en Python, entonces tengo que terminar en for, ¿vale? Y este va a ser el cuerpo, y entonces aquí lo que tengo que imprimir es topic, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver, topic, ¿vale? Y entonces me sale que los topics son 2 musical 4 cl, ¿vale? Es un poco feo esto, sí, lo admito, vamos a ver, aquí está el models, ¿por qué? Porque el str es esto de aquí, ¿no? Entonces aquí lo que tendría que poner, a ver, esto es mu, y mu es aquí, entonces esto de aquí, lo bonito sería que nos devolviera self topics, a ver, self topics, a ver, bueno, esto no es mejor, sí, porque esto no es, a ver, esto no es un diccionario, ¿no? Yo, 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 yo tengo op, y quiero opera, entonces, entonces, claro, esto no es tan fácil, a ver, entonces tenemos que hacer, ¿no? For, for elemento in topics, ¿vale? If elemento, no, elemento sería esto de acá, ¿vale? Lo voy a poner, me voy a llamar el elemento, lo voy a llamar tupla, entonces, ¿vale? If tupla 0, que es el elemento primero, ¿vale? Igual, igual, self topic, ¿vale? Que es lo que nos están pasando, el El mu, el no, esto no, el op y el mu, if tupla 0, valor, igual, tupla 1, o bueno, de hecho, mejor, ya directamente, hacemos el return, tupla 1, ¿vale? Básicamente, iteramos aquí, se encontra, si es op, devolvemos opera, si es mu, musical, y así recorremos todo, a ver, si esto lo he hecho bien, Topics is not defined, porque se llama self topics, a ver, si está bien así, sí, porque no nos lo pone, y así, vale, enable to connect, nos da otro error, a ver, ¿por qué nos da otro error? ¿Dónde estamos? No sé qué ha pasado, quizás he ido demasiado rápido, he cogido los cambios en caliente, vale, topics are, musical, clásico, ¿vale? Entonces, de esta manera, como veis, lo que estamos haciendo es, ¿no? He tenido que cambiar un poco aquí el str, nos cuenta que esto es pitónico, que viene a ser cuando yo imprimo aquí el topic, como quieres que aparezca, ¿no? Entonces, aquí, como es un listado así, pues tengo que iterar, ¿vale? Itero ahí, y entonces me devuelve en bonito, bueno, pues quizás aquí tendríamos que añadir una coma y esas cosas, ¿vale? Bueno, pues es lo de, ahora mismo es lo de, lo de menos, ¿no? Pero, como veis, pues puedo mostrar mis contenidos perfectamente. Gracias.